Son muchas las ventajas que nos puede aportar el uso del vídeo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero los conoces. Probablemente tengamos una concepción poco explotada de todo lo que nos puede aportar este recurso en la docencia. No pensamos solamente en docencia virtual, también en presencial y en semipresencial. A lo largo de los años la educación ha variado. Esto nos ha llevado a nuevas realidades, uso de nuevas herramientas y nuevos recursos. Entre estas herramientas encontramos el vídeo, que a pesar de no ser una herramienta nueva, se ha incorporado a metodologías que sí que lo son. Pensamos por ejemplo en el uso del vídeo dentro de los MOOC. ¿Y cómo deben ser estos vídeos? Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que veremos en el siguiente tema.